La verdad es que la chica no está nada mal. Al fin y al cabo, tantas personas no pueden estar equivocadas. Habíamos quedado a las 6, ¿no? Dijo yo que me habría avisado si no pudiese venir. Sé que esto de ligar por internet no es lo mío, pero ya sería mala suerte que me plantasen la primera vez. ¿Lucas? Sí, hola. Una cola light. Es que estoy a 10. Siento el retraso. Es que tenía el móvil cargando y le faltaba un 10%. Y claro, no iba a salir sin la batería al máximo. Si se me acaba, me da algo. No te preocupes, acabo de llegar ahora mismo. Hace 20 minutos. Bueno, ¿y qué te parezco? No te quejarás. Qué pena que en la vida real no existan filtros de Instagram. Si llevase un poco más de maquillaje parecería un rasca y gana. No estás nada mal. Iba a decírtelo ahora mismo. Oh, qué mono. Bueno, y... Me habías dicho que estudiabas Derecho, ¿verdad? Sí. Derecho al paro que voy a ir. Mi hermano está en el paro y no es gracioso. Una broma, mujer. No te lo tomes a mal. Joder, qué cagada. Vaya tía más seca. En fin, a ver cómo sigue esto. Bueno, y... ¿Qué aficiones tienes? Cuéntame algo de ti. Pues me gusta salir de fiesta, ir de compras, de viqueta... No sé, lo normal. Bueno, y también estoy enganchada a gran hermano. Es genial. ¿Te dejan con una intriga a final de cada programa? ¿Tú no lo ves? No, la verdad es que no. Bueno, una vez, de pasada y tal. Haciendo zapping, pero... Un programa entero nunca. Pues deberías verlo. Te sientes súper identificado con los concursantes. Son historias muy realistas. Pobres nominados. Qué mal lo pasan a veces. Madre mía, ¿dónde me he metido? Desde luego, lo que no me pase a mí. ¿Tan difícil es encontrar a alguien normal? Aunque claro, igual el que no es normal, soy yo. Porque a fin de cuentas, lo que me está contando esta chica es lo normal hoy día. ¿Quién soy yo para juzgarla? A veces me siento como un viejo en un cuerpo de joven. Oye, ¿y si mi vida fuese un reality como el show de Truman? Pues claro, sí. Dile eso a esta chica y verás con la cara que te mira. Como si estuviese loco. Bueno, Lucas, voy un momento al baño. No tardo. Vale, ahora. Joder. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿No te alegras de verme? Sabes perfectamente la respuesta, pero... Joder, Norma. Si cada vez que intento rehacer mi vida, vuelves a presentarte como quieres que continúe. Ah, no, no, guapo. No sigas por ahí que te veo venir. Eso es cosa tuya y lo sabes. Pero... ¿Lo sabes? ¿Qué? Vale, sí. Dios, Norma. Pues claro que lo sé. Pero es que lo nuestro era... Tan de verdad... Que me parecía de mentira. Hasta que te fuiste. Yo no quería dejarte así, cariño. Solo hemos hablado... Mil veces. Como si son dos mil. Me da igual. Escúchame. Lo que quiero decirte... Es que esta no es la forma de olvidarme. Yo sé que tienes que rehacer tu vida... Y olvidar. Pero... Salir con tías a las que no puedes ni ver... No creo que sea la forma más adecuada. No sé, Lucas. Piensa un poco también en ellas, ¿no? Lo que estás haciendo es buscarme a mí en ellas. Y ese... No es el camino, Lucas. Ey... Cariño. Lucas, mírame. Mírame. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? ¿Te fingiste ser el camarero de Akepá? ¿Para acercarte a mi mesa y hablarme? La cara que pusiste cuando llegó el camarero de verdad. Al menos conseguí llamar tu atención. ¿Lo ves? Los principios son preciosos. Y siempre te acuerdas de ellos. ¿Realmente quieres que el principio de algo como lo que fue lo nuestro sea así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienes maravillosamente la razón? Porque es maravillosamente fácil hacerle ver la razón a quien la conoce desde un principio. Quédate conmigo. No puedo. Los dos lo sabemos. Por favor. Lucas, escúchame. Voy a irme. Y esta vez para siempre. No me hagas esto. Voy a irme para siempre. Dilo. Vas a irte. Para siempre. Ya estoy. Me he entretenido haciéndome un selfie en el baño. Carla. No me encuentro muy bien. Creo que me voy a marchar ya. ¿Qué? ¿Me vas a dejar plantada tú a mí? Te llamo otro día, ¿vale? Ni te molestes. Ah, no, 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 no. Me va a irme para siempre. Me voy a irme para siempre. He salvo. Me voy a irme para siempre. Leure es un placer de la broma. Me voy a irme para siempre. El placer de la broma. Me voy a irme para siempre. Las palabras. No te preocupes tanto, que te van a salir canas. Ya estoy de camino y estoy deseando verte. Ah, ¿sabes? Te he comprado una cosita. Tengo que contarte muchas cosas, cariño. Creo que van a darme el trabajo. Esta semana ya me llamarán para confirmármelo. ¿Te das cuenta, Lucas? Vamos a conseguir nuestro sueño, vamos a poder... Gracias. 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 Gracias.